Cuando anda ausente Si su chata Ay, qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus ilusiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerse a llorar Y no es mentira De la verdad de Dios Aquí estoy cantando Con mi hermano Con el mayor de los chaves De mi mamá Agustina Zavala Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Y no es mentira Para ponerse a llorar Y no es mentira Tener Degar Degar ¡Gracias!